Nos visitó Virginia Polly, quien nos cuenta sobre el lanzamiento de Jabalina y esta nueva etapa donde incursiona en la organización de una de las etapas de un circuito nacional. Bueno Virginia, muchas gracias por visitarnos. Y estoy cumpliendo una promesa, porque siempre que estoy en la pista me decís mucho pista y poco lanzamiento. Bueno, sí, es verdad Sandra, muchas gracias por invitarme y difundir este deporte que realmente es muy valioso y productivo para nosotros también. Bueno, ¿cómo finalizaste el 2012? Bueno, el 2012 ha sido un muy buen año, hemos trabajado con mi entrenador El Chino Fernández, trabajamos duro y bueno, tuvimos un año prácticamente con buenas marcas, digamos con marcas estables y bueno, finalicé el tercer a nivel nacional y bueno, logré el campeonato, el Semana del Mar, quedé primera, y la Copa Nacional de Clubes, quedé primera. ¿Y cómo arrancás después de la pretemporada? Bueno, la pretemporada hemos hecho una pretemporada muy exigente, en donde hemos hecho determinados terrenos como por ejemplo la playa, las sierras, hemos salido a correr, hemos hecho la parte de lanzamientos, digamos hemos hecho una gran preparación física este año con la parte competitiva. ¿Qué aportó Brian Toledo a esta disciplina? Y Brian Toledo aportó muchísimo, aportó que la gente conociera un poco más de lo que es el lanzamiento de la jabalina, aportó un crecimiento también a través de las empresas que están apoyando mucho más al área de campo, que digamos siempre se auspicia todo lo que es las carreras de calle y atletas que digamos que corren, así que bueno, Brian Toledo le dio un gran empuje al área de lanzamientos. Sí, justamente la IAD con estas capacitaciones que está haciendo para entrenadores de varios niveles, hemos visto que realmente hay muchos, muchos entrenadores que quieren dedicarse a los lanzamientos, refiriéndonos siempre a los más chiquitos, que es una condición natural de los chicos a lanzar. Sí, sí, que es digamos la base del atletismo, correr, lanzar y saltar. Pero bueno, la mayoría, como la parte del área de lanzamientos necesita mucha dedicación, bueno, ahora se están haciendo campamentos de lanzamiento en Santa Fe y bueno, se está especializando un poco más al profesor para que pueda iniciar y arrancar con el tema de los lanzamientos. Bueno, Virginia, veo que es un año muy prometedor a nivel profesional, pero también te queremos felicitar porque sabemos que estás, que bueno, que junto con Andrea han encarado un proyecto que es muy interesante, encarado por dos mujeres, que es esto de organizar eventos y la verdad que las felicitamos porque no es fácil, porque hay que repartirse en esto de estudiar, de entrenar, pero bueno, así que las felicitamos y estamos con ustedes. Bueno, muchas gracias Sandra, que nos vienen apoyando desde el principio y la verdad que sí, es un desafío personal el tema de la organización de la carrera y bueno, siendo deportistas estamos tratando de brindarles al deportista el mejor evento y que se sienta cómodo en nuestro K21 Etapa GESEL. Y está bueno esto, como decimos, de deportistas corregir algunas cosas que a veces pasan en otras competencias. Eso es lo bueno, bueno, teniendo a Andrea como referente, que ella es corredora, estamos apuntando a que esos detalles importantes como lo que es la hidratación, los puestos de hidratación, el circuito, digamos que es donde más puede haber errores, esté a cargo de, digamos, de ella, que es la que se experta en el tema. Bueno, felicitaciones y un excelente año deportivo. Bueno, muchas gracias Sandra, gracias Arte Físico por tenernos en cuenta.